El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Fernando Pons, realizó una visita a varias comunidades del Corredor Seco de Nicaragua, con el fin de conocer cómo los proyectos que desarrollan en esta zona impactan positivamente en la vida de estas personas. De acuerdo a una nota de prensa de la embajada, durante su visita el diplomático pudo conversar con familias productoras del Corredor Seco en Matagalpa, quienes le explicaron cómo han sido afectados por la falta de lluvias al inicio de la siembra de postrera. En esta zona del país, la Unión Europea promueve acciones que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, entre ellas la gestión integral del agua para usos productivos, producción de granos y hortalizas, que son utilizados en la dieta y nutrición de las familias. El diplomático dijo que lo llena de esperanza ver la fortaleza y perseverancia de estas familias, quienes a pesar de las adversidades están sabiendo trabajar y aprovechar todo el apoyo de instituciones nicaragüenses y europeas para mejorar su capacidad de resiliencia y respuesta sobre todo en una de las zonas más afectadas por los efectos del cambio climático. El embajador también llegó hasta la comunidad Montaña Grande, ubicada en el municipio de Terrabona, en el departamento de Matagalpa, donde convivió con niños y niñas del Centro Educativo Pedro Orozco, que cuenta con alrededor de 357 estudiantes. Durante su visita a la escuela, el funcionario destacó la importancia de la entrega del refuerzo de la merienda escolar, financiada en buena parte por la Unión Europea. La contribución que brinda la Unión Europea a la merienda escolar, a través del Programa Mundial de Alimentos, beneficia en total a unos 302.000 niñas y niños. Las acciones que ejecuta la Unión Europea en materia de resiliencia climática y seguridad alimentaria. También benefician a unos 7.500 pequeños y medianos productores y productoras agrícolas de Esteli, Madrid, Nueva Segovia, Matagalpa y Ginotega. Esta contribución incluye construcción de obras de agua, conservación de suelos, agricultura sostenible, buenas prácticas nutricionales, insumos agrícolas, créditos y asistencia técnica en diferentes áreas.